¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Sabes qué? Mi amigo John está ahora en la casa de sus primos. Ayer llegó tarde a la clase y la maestra lo regañó mucho. John dijo que sus primos lo obligaron a hacerle sus deberes antes de dejarlo ir a la escuela. Dijo que ellos siempre lo molestan y lo obligan a hacer las tareas domésticas. ¡Oh no! Se debe sentir muy mal. John es un muy buen chico. Él no desobedece a nadie. Él es muy bueno con sus primos. A pesar del modo en que ellos lo tratan. Eso es muy amable de su parte. Siempre debemos perdonar a los demás por sus errores. ¿Has escuchado la historia de Cenicienta? Hace mucho tiempo, había una joven chica llamada Cenicienta. La madre de Cenicienta había muerto. Y entonces su padre se casó con otra mujer, que tenía dos hijas. Un día, el padre de Cenicienta salió a trabajar y nunca regresó. Cenicienta quedó al cuidado de su madrastra y sus dos hermanastras, quienes la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa. Cenicienta, ya es temprano, ¿dónde está nuestro desayuno? Un momento, madrastra, ya estoy a punto de servirlo. Tan pronto como Cenicienta sirvió el desayuno, su madrastra y sus hermanastras empezaron a comer. Cenicienta sirvió su plato también. Y estaba a punto de comer cuando su hermanastra puso su plato a un lado. ¡Eh! ¡Lo odio! Sí, ahora que lo mencionas, realmente está horrible. ¡Madre, haz algo! Cenicienta, ¿estás tratando de matarnos? ¿Qué clase de comida es esta? Pero, madrastra, la he preparado como siempre lo he hecho. ¿Cómo te atreves a discutir conmigo? Ve y prepara un nuevo desayuno para nosotras. No te atrevas a hacer nada más hasta que hayamos desayunado. Así eran las cosas en su casa todos los días. La madrastra y las hermanastras molestaban a Cenicienta sin razón alguna. Pero, aun así, Cenicienta las quería y nunca se quejaba. Un día, se hizo un anuncio en el pueblo. Hagan saber a todos. Que habrá un baile real en el palacio mañana por la noche. Y el hijo del rey, el príncipe encantador, se casará con alguna de las doncellas invitadas. Todos en el pueblo están invitados. Todo el pueblo estaba emocionado. Incluso la madrastra y las hermanastras de Cenicienta no paraban de hablar en casa sobre el baile real. Y así fue como Cenicienta se enteró del baile. El baile real, el príncipe encantador, todo el pueblo está invitado. Terminaré mi trabajo rápidamente y así podremos ir juntas. Y así, con el corazón roto, Cenicienta vio como su madrastra y sus hermanastras se vestían y salían al baile el día siguiente. Una vez se fueron, lloró amargamente. De pronto, su habitación se iluminó. Y Cenicienta vio a la más hermosa hada que podía imaginar. Tenía en su mano una delicada varita. ¿Quién eres? ¡Levántate, niña! ¡Soy tu hada madrina! ¡Estoy aquí para prepararte para el baile real! De verdad, nunca supe que tenía un hada madrina. Pero, ¿cómo iré al baile? No tengo nada que ponerme. No te preocupes por eso, mi niña. Y así, en solo unos minutos, Cenicienta estaba lista para el baile real. Cuando agradeció a su hada madrina y subió al carruaje, recibió una importante advertencia del hada madrina. Recuerda regresar a casa a las doce, si no, el hechizo desaparecerá. Pronto, Cenicienta llegó al palacio. Al entrar en el gran salón de baile, todos se volvieron para mirar quién era esa hermosa doncella. Nadie pudo reconocerla. Ni siquiera su propia madrastra y hermanastras. El príncipe encantador caminó hacia ella. ¿Bailarás esta pieza conmigo? Sí, su Alteza. Y así, Cenicienta y el príncipe encantador bailaron juntos toda la velada. Hasta que Cenicienta escuchó las campanas del reloj. Recordó las palabras del hada madrina. Necesitaba salir del lugar antes que el reloj diera las doce. Sin decir una palabra, soltó las manos del príncipe y corrió fuera del palacio. El príncipe corrió tras ella. ¡Espera, espera! ¿Qué sucede? ¿Por qué te vas? ¡Ni siquiera sé tu nombre! Pero Cenicienta no se atrevió a mirar atrás. Su hermoso vestido ya se estaba convirtiendo en trapos. Su cabello perdió el peinado perfecto que el hada madrina le había hecho. Ni siquiera se detuvo cuando una zapatilla de cristal se desprendió de su pie y cayó en la entrada del palacio. Salió de las puertas del palacio y desapareció en la oscuridad de un camino que conduce a su casa. Una vez allí, volvió a pulir los zapatos que su madrastra le había dado. Y decidió nunca mencionar nada a nadie sobre el baile. Pocos días después, dos hombres del palacio se presentaron en su puerta. La mujer de la que el príncipe encantador se ha enamorado ha perdido una zapatilla de cristal en el baile real. El príncipe cree que una zapatilla tan hermosa solo puede quedarle a su amada. Así que estamos pidiendo a todas las damas del pueblo que prueben la zapatilla. A la dama, que le quede. Será a quien el príncipe pedirá en matrimonio. Si hay señoritas en esta casa, por favor que se prueben la zapatilla. ¡Oh, sí, sí! Estoy segura de que fue alguna de mis hijas. La zapatilla le quedará a alguna de ellas. Y las dos hermanastras trataron de encajar su pie en la zapatilla, una por una. Empujaron y empujaron, pero no pudieron meter su pie. Parece que no fueron sus hijas después de todo. ¿Hay alguna otra señorita en la casa? No, no hay. Pueden retirarse. Cuando los hombres del rey estaban listos para irse, de pronto se abrió la puerta. Y el mismísimo príncipe encantador entró. ¿Quién es la hermosa joven que está arriba en la ventana? Señora, nos ha mentido. Ordeno que la joven sea llamada a probarse la zapatilla. Sí, sí, pero ella es solo una sirvienta. Sin embargo, Cenicienta, Cenicienta, ven aquí ahora mismo. Sí, madrastra. En el momento en que el príncipe encantador la vio, supo que había encontrado a su amada. Tomó la zapatilla en su mano y la deslizó él mismo en el pie de ella. La zapatilla encajó perfectamente. Cenicienta se transformó de nuevo en la hermosa doncella de la noche del baile. El príncipe encantador la llevó al palacio con él. Ordenó que su madrastra y sus hermanastras fuesen castigadas, por mentirles a los hombres del rey y por tratar tan mal a Cenicienta. Pero siendo una persona de tan buen corazón, Cenicienta pidió que se les perdonara. El príncipe se enamoró de ella aún más por su generosidad. Y vivieron felices para siempre. ¡Guau, Kia! ¡Qué maravilloso es perdonar a la gente! Gracias por contarme esta historia. Se la contaré a John también. Estoy seguro de que le gustará. ¡Bien! ¿Nos vamos a casa ya? Creo que se hace tarde. Los animales tienen una vida fácil, Kia. Sin escuela, sin reglas, sin tareas. ¿De qué tienen que preocuparse? Todo el mundo tiene problemas, Tofu. Déjame contarte la historia de Pulgarcita. Pulgarcita Hace mucho tiempo vivía una mujer sola en una aldea lejana. Se quedó muy sola después de que su esposo muriera. Siempre quiso tener un hijo, pero... Nunca tuvo uno. Un día... Fue a ver a su amiga. Que era una bruja. La bruja le dio un grano de cebada. Y le dijo que fuera a casa y lo plantara. La mujer hizo lo que le dijeron. A la mañana siguiente, una hermosa planta creció de la semilla. Tenía una adorable flor que parecía un tulipán. La mujer nunca había visto una flor como esa. Y estaba hipnotizada con su belleza. Gentilmente besó uno de sus pétalos. Y cuando lo hizo, la flor se abrió. Dentro, había una hermosa niñita. No más grande que el pulgar de la mujer. La mujer se enamoró instantáneamente de ella y la llamó Pulgarcita. Pulgarcita alejó la soledad de la mujer. En el día, le contaba historias y hablaba con ella. A veces, le hacía a Pulgarcita un bote de pétalos de tulipán. Que ella ponía en un plato lleno de agua. En la noche, Pulgarcita dormía en una cama hecha de cáscara de nuez y un pétalo de rosa como manta. Una noche mientras dormía, una rana llegó a su ventana y la vio. Pensó para sí. ¡Qué hermosa chica! Sería una adorable esposa para mi hijo. Así que agarró a Pulgarcita y se fue a su casa. Cuando su hijo vio a su futura esposa, estaba muy feliz. Es hermosa, padre. Me casaré con ella. Pero primero, quiero construirle una hermosa casa. Bien, hijo, la pondré en el lirio de agua en la mitad del estanque hasta entonces. De esa manera, ella no podrá escaparse. Y así, la rana puso a Pulgarcita en la mitad del estanque, en una hoja de lirio de agua. Pulgarcita trató de escapar de su nueva casa, pero como no pudo, rompió a llorar. Dos pececitos estaban sentados bajo la misma hoja y la escucharon llorar. Le preguntaron por sus problemas, y cuando ella les contó, decidieron ayudarla. Mordieron el tallo del lirio. Que pronto se rompió, y se fue flotando con Pulgarcita. Justo cuando Pulgarcita pensó que era libre, un escarabajo bajó y se la llevó lejos a su casa. Llamó a sus amigos para presentarles a su linda prisionera. Pero los amigos del escarabajo le dijeron que era muy diferente a ellos, y que no pertenecía a ese lugar. Estoy de acuerdo, creo que debo dejarla ir. Y entonces la dejó caer entre la hierba y las flores. Pulgarcita estaba feliz de estar libre de sus captores. Sin embargo, todavía no sabía dónde estaba su casa. Pasó muchos días en la hierba y entre las flores. Comía el polen de las flores y bebía el rocío de las hojas. Un día, mientras estaba caminando, tropezó con una pequeña casa hecha de barro. Tenía una extraña entrada redonda. Fue allí y tocó la puerta. Un ratón la abrió. ¡Oh, hola! ¿No hace mucho frío allá afuera para ti? ¡Entra, por favor! ¡Muchas gracias! Una vez Pulgarcita se sintió cómoda en la casa del ratón, él le preguntó quién era. Pulgarcita le contó toda su historia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡No te preocupes! ¡Puedes quedarte aquí tanto como quieras! Así que Pulgarcita se quedó en su nuevo hogar. Para ayudar en las tareas de caza, cocinaría para el ratón y le contaría historias. Luego de unos días, el ratón dijo que había invitado a alguien. ¡Él es el ratón más rico de toda esta tierra! ¡Es un muy buen amigo mío! Esa noche, el amigo del ratón vino a cenar. Todos hablaron y pasaron un muy buen rato. Durante el transcurso de la cena, el amigo se enamoró de Pulgarcita. Y declaró que se casaría con ella. Pulgarcita no tuvo otra opción que dejarse llevar por lo que ocurría. Cuando el amigo ofreció mostrarle su hogar, ella aceptó visitar su casa. Y los tres se fueron juntos. En el camino, entraron a un túnel. Allí encontraron una golondena herida tirada en el suelo. Y el amigo del ratón la pateó y rudamente dijo. ¡Se lo merece! ¿Qué está haciendo en el túnel? Debió haberse quedado en el aire. Pulgarcita estaba sorprendida de ver que alguien podría tratar a otro así. Sin ser vista por los ratones, se alejó de allí. Cuando estuvo segura de que los ratones se habían nido, volvió para atender a la golondrina. Se hizo cargo de ella. Hasta que pudo volar de nuevo. Llegó la primavera. Y en ese momento la golondrina voló otra vez. Le dijo a Pulgarcita. Debo unirme a mi familia y amigos. Ellos han volado a un lugar más cálido. ¡No puedo quedarme aquí! ¡Ven conmigo! Pero Pulgarcita ya había tenido suficientes aventuras y no quiso ir a ningún otro lugar. Así que la golondrina se fue volando. Habían pasado unos meses cuando el amigo del ratón enamorado de Pulgarcita la encontró de nuevo. Pulgarcita sabía que no había escapatoria para ella. Así que le preguntó si podía pasar un día más afuera, al aire libre. Antes de tener que pasar el resto de su vida viviendo debajo de la tierra con él. Pulgarcita se fue volando. Mientras recorrió los campos abiertos por última vez, escuchó una voz familiar. ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡A donde tu espíritu siempre, siempre será libre! Pulgarcita vio a su vieja amiga que había regresado por ella. Esta vez aceptó y saltó a la espalda de la golondrina. ¡Y se fueron! Volaron sobre tierra y agua y campos verdes. Cuando llegaron a la tierra de las flores, la golondrina posó a Pulgarcita en un hermoso pétalo de flor. Pulgarcita vio a un joven y apuesto rey con hermosas alas. Estaba rodeado de hermosas flores. Tan pronto como lo vio, ella quiso que ese fuera a su hogar. Su presencia atrajo la atención del rey. Él también se enamoró de ella inmediatamente. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Y la felicidad brilló en su cara. Le creció un hermoso par de alas y se convirtió en la reina de las flores. ¡Oh, guau, guía! No sé qué haría yo si alguna vez aterrizara en un mundo tan extraño. Creo que estoy feliz donde estoy. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!